Baleares Bert es el último producto de la factoría Artifex. Después de dos años de escribir este libro, inédito todavía, que todavía estoy terminando, sobre agricultura regenerativa en climas mediterráneos, durante la investigación, para recabar información, datos científicos, me fui dando progresivamente cuenta de que estamos en un momento muy difícil en la historia de la humanidad y que necesitamos un objetivo común que nos pueda unir más allá de diferencias políticas, diferencias sociales, y este es el cuidado de nuestra tierra, el cuidado de nuestra casa y la alimentación. Entonces, Baleares Bert es la propuesta de sembrar un vergel, un bosque comestible de un millón de árboles y plantas asociadas, de aquí al año 2025, en el cual participaría toda la sociedad, empresas, instituciones privadas, asociaciones vecinales, colegios y todo el mundo que quiera echar una mano, de dentro de la isla, de fuera de la isla, de cualquier edad, de cualquier condición. Necesitamos sentirnos una vez más ser una tribu y trabajar juntos hacia algún lugar donde veamos un futuro. ¡Gracias!